Primero que nada, quiero que te sientas en un espacio totalmente libre, de que te compartas, de que no hagas juicios, de que no vas a ser juzgado, que te sientas en toda la confianza, y como luego dicen, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, y lo perdimos. Las Vegas Y se nos quiso ir en diciembre del año pasado, que regresó a su casa, y le dije, ¿qué le hicieron? ¿Qué pasó? Los agudos. Los agudos.